... El jefe de tráfico de Melilla ha explicado hoy que el año pasado se registraron en nuestra ciudad 566 accidentes con víctimas. Solo 16 de estas personas tuvieron que ser hospitalizadas y de estas casi la mitad, 7 eran peatones. José Carlos Romero ha indicado que se ha reducido levemente el número de siniestros, aunque ha dicho que hay que seguir trabajando en la misma línea que hasta ahora. Ha señalado que es importante continuar con la labor de educación vial que se ha desarrollado a lo largo de este ejercicio. El responsable del área de tráfico ha dicho además que es imprescindible mejorar el comportamiento de los peatones. Gracias. Gracias. Gracias.